Juega, chavales, que nos queda poco tiempo, venga. A echarle olo. Pregunta, pregunta, Dani. Uuuu. Ooooooo. Ooooooo. Respuesta. 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 No, 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 no. Aquí no van a necesitar picarse, cansarse. Si, venga. No, 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 no. Dale, 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 dale. Bien, bien. Ooooooh. 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 No, es el kill. Me está inspirando, me está inspirando. Me está inspirando. No, 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 no. Aaaaaaah. Aaaaaah. Buah. 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 Y fuera aquí, abajo. Vale. Como se que creo que este video es... Esto es una acta de edad que acababa. Mira, venga, tiene que debajo de estar. Estamos en la estación normal. Vamos. Venga, vamos. Vamos. A... Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Irene, residente. Ohhh. Ohhhh... Bien! Flores time! Big Gertling en la casa! ¡Quien contesta! ¡Quien contesta! ¡Quien quiera! ¡Quien quiera! ¡Quien quiera! ¡Quien quiera! ¡Quien quiera! ¡Aplausos! Y así, la nueva escuela! The only first group of all of us of all of us ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Pierra quieto! ¡Pierra quieto! ¡Pierra quieto! ¡Pierra quieto! ¡Oh! 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 ¡Bitado, chupo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Madre mía! ¡Bien! 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 ¡Se quedan! ¡Se quedan! ¡Se quedan! ¡La comida más preparada es que la brinda de mamá! ¡No es que se les va a pasar! ¡No es que se les va a pasar! ¡Que sabía que no se les va a pasar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se tiene que ir a mi mamá! ¡Es que me lo es! ¡Bueno! ¡Trofamos, no! ¡Trofamos! ¡Bien! La última vez, venga. La última vez va a cantar. Venga, suave. ¡Ey! 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 ¡Faltismo! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Va a rehusitar! ¡Va a ver, Lucia! ¡Ele, pero! Lucia, no te lo digo contando, pero no me caes bien machacando su luz. ¡Ao! ¡Oh! 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 ¡Oh, Luh! ¡Oh, Luh! ¡Oh! ¡Hierma, Luh! ¡Señita, iniziante! ¡Va de equipo! ¡Va de equipo! ¿Cona a pinto esto? ¡Oh! ¡Señita! ¡Ah! ¡Ega! ¡Aplausos! ¡Vamos!